Bienvenidos a este recorrido por Cuyagua, una de las joyas escondidas de la costa venezolana. Si eres amante de la naturaleza, el surf o simplemente buscas un destino paradisíaco para relajarte, Cuyagua te espera con sus playas vírgenes y un entorno lleno de historia y cultura. Hoy exploraremos su origen, su historia y todo lo que puedes disfrutar en este increíble lugar. ¡Bienvenidos a Cuyagua! El nombre Cuyagua proviene del vocablo indígena, Cuyagua, que significa río de las guacamayas. Esta zona fue hogar de pueblos originarios que habitaban las costas venezolanas antes de la llegada de los colonizadores. La riqueza natural de la región, desde sus ríos hasta su fauna, se reflejan en este nombre ancestral. Cuyagua fue fundada a mediados del siglo XVII por colonizadores españoles. Sin embargo, su historia va mucho más allá, ya que antes de la llegada de los europeos, este territorio fue habitado por los indígenas caribes. Durante la época colonial, Cuyagua se destacó por sus plantaciones de cacao, que hasta el día de hoy es una parte importante de la economía local. Las fincas cacauteras de la región son de las más antiguas del país y se consideran un tesoro patrimonial de Venezuela. Bueno, barriguita llena, corazón contento. Ya comimos, señores. Ya estamos full. Ahora sí. Desde que llegué, ha estado lloviendo bastante, bastante, bastante. Vamos a echar un mañito en el río. Vamos a emparejar la lluvia. Vamos a mojarnos hasta completo. Una de las cosas lindas de Cuyagua es que tenemos esto. Tenemos el mar. Y tenemos el río. Aunque ni idea dónde está el punto aquí alto del río. Ubicada en la costa norte de Venezuela, Cuyagua pertenece al estado Aragua. Se encuentra en el Parque Nacional Henry Tittier, a unos 50 kilómetros de Maracay. Este parque es uno de los más importantes de Venezuela por su biodiversidad, y Cuyagua se destaca por sus playas de arena dorada y olas imponentes, lo que lo convierte en un destino ideal para los surfistas y los amantes de la naturaleza. Si decides pasar un fin de semana en Cuyagua, el alojamiento es bastante flexible. Muchos viajeros optan por acampar directamente en la playa, ya que es una opción económica y te permite disfrutar del sonido del mar toda la noche. Lleva tu propia tienda de campaña, equipo de camping y asegúrate de respetar las áreas designadas para acampar. Es totalmente gratis. Ideal para los viajeros aman la naturaleza. El clima en Cuyagua es tropical, con temperaturas cálidas durante todo el año, lo que lo convierte en un lugar ideal para visitar en cualquier época. Durante el día, puedes esperar temperaturas de entre 25 y 30 grados Celsius, así que no olvides llevar protector solar y ropa ligera. Si planeas acampar, lleva un buen saco de dormir o colchoneta, ya que las noches pueden ser un poco más frescas. El agua potable también es importante, ya que los servicios en la zona son básicos. Una de las actividades favoritas en Cuyagua es la pesca. Los pescadores locales a menudo ofrecen la oportunidad de acompañarlos en sus faenas y, con un poco de suerte, puedes llevarte una buena pesca para la cena. También puedes practicar pesca desde la orilla, si tienes tu equipo. El costo por participar en una salida de pesca suele ser de unos 20 a 30 dólares americanos, dependiendo del tiempo y el equipo. Un fin de semana en Cuyagua es bastante asequible. Si optas por acampar y llevar tu propia comida, puedes gastar entre 50 y 100 dólares americanos en total. Este presupuesto incluye el transporte en bus desde una ciudad cercana, la comida, algo de bebida y la acampada. Si prefieres quedarte en alguna de las pocas posadas que hay en la zona, el presupuesto puede subir a unos 150 dólares americanos por dos noches, lo que sigue siendo accesible para un destino turístico como este. Uno de los momentos más mágicos que puedes experimentar en Cuyagua es el amanecer. La playa está orientada de manera que los primeros rayos de sol iluminan el horizonte de una manera espectacular. Despertar en tu tienda de campaña con el sonido del mar y salir a ver cómo el sol se refleja en las olas es una experiencia única. Si eres fanático de la fotografía o simplemente buscas paz, no puedes perderte este momento tan especial, es gratis y te llenará de energía para el resto del día. Mira, estamos apreciando un cartúme que trae. Gracias por acompañarme en este recorrido por Cuyagua. Espero que hayan disfrutado de este vistazo a su naturaleza única y su vibrante cultura. No olviden que hay mucho más por descubrir, así que los invito a visitar Cuyagua y vivir esta experiencia por ustedes mismos. Además, en mi canal de YouTube pueden encontrar una serie de dos videos completos con más detalles y momentos inolvidables de este hermoso destino. Nos vemos en la próxima aventura. Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Así lo hice los los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llena de pena por dentro ¿Pero qué? Pero te dejo y me marcho Para siempre ¡Suscríbete al canal!